¡Ay! ¡Ey! ¡Qué pude flaco! ¡Basta voy yo! Primero las damas ¡Ah! ¡Oye! ¡Ven! ¿De cuándo hace tanta confianza? ¡Ay no se me agüite! Si estoy ayudando a su noble anatomía ¡Ahora hágale como pueda! ¡Me llaman así! Apreciable público Están a punto de presenciar El mejor show De los más grandes Los más talentosos artistas De la vida ¡De la vida! ¡Claro que sí! Es el show renovado de TV Y sus payasos De oro ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Fuerte el aplauso! Recuerden que aceptamos monedas Aceptamos billetes Aceptamos tarjetas de crédito Aceptamos cheques De todo De todo aquí Son solamente que están teniendo Un pequeño problemita técnico Con esa anatomía tan voluptuosa que tienen Que para ellas es fundamental Y para ellos ¡Puro divertimento! ¡Bien! Aquí mi compañera no podía entrar por esos atributos que Dios le dio Digo Su anatomía es digna de admiración Pero A veces hay que acomodarla Ellos son nada más y nada menos De los mejores Los mejores payasos Microbuceros De Latinoamérica Y recuerden que nos pueden hablar para Sus bodas Sus bautizos Y meras comuniones También hacemos funerales ¡Jajajaja! 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 ¿Qué tratos tienes con el hombre araña, eh? ¡Jajajaja! ¡Bájate de allí inmediatamente! ¡Jajaja! 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 ¿De qué tanto se ríe? ¿Quién sabe, amaldita? Esta payasita se colgó del techo Y esta le cayó encima al payaso ¡Jajaja! ¡Ya me pasaste a desgraciar! ¿Ya cómo me dejaste? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué pasó con esos atributos? ¡Jajaja! 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 Ayúdame con unas refacciones, ¿no? Porque si no mis nachas seguirán tristes ¡Jajaja! 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 La verdad es que no es hora de lamentarnos. Lo que necesitamos es una buena cirugía en la vulcanizadora. ¿Le acompaña mi hermosa Leidy? No puede ser. No puede ser. Rubén. ¿Qué se me hace que no solo necesitamos aire para las noches y no pase de hora de este que ya se le congeló la sonrisa? ¿Era tú? Rubén. Aquí se rompió una tasta de cada quien para su casa. ¡Ándale! ¡Vamos, don Pepe! ¡Bajan! ¿Dónde está? ¡Rubén! ¿A dónde va? ¡No, no! ¡Rubénita, por favor, permítanme pasar! ¡Rubénita, no quiere recuperar! ¡No, por favor, déjame pasar! ¡Déjame pasar, por favor! ¡Rubén! ¡Por favor! ¡Rubén! ¡Rubénita, por favor, que aquí nos va a bajar! ¡No corras! ¡Que nos vaya perenciando, sí! ¡Amalia, espera! ¡No corras! ¡Espera! ¡Amalia! ¡Amalia! ¡Amalia, eres mi comadre y te quiero como gladiante! ¡Pero te lo juro que no voy a dar un paso más! ¡Que no me digas qué es lo que está pasando! ¡Mamistora, no hay tiempo! ¡Por favor, cómo sígueme! ¡Y te juro por esta que después se platico tantito, sí! ¡Ah, qué remedio! ¡Jóvenes! ¿No vieron pasar por aquí un par de payasitos? Sí pasó un payasito y una payasita con unas pulputas. ¿Para dónde? Para allá, madre. ¡Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Se me va a salir el corazón! ¡Espérate, Amalia! ¡Espérate, Amalia! Celebridades en busca de la... L'Oreal Paris presenta Nueva Telescopic Lift Mascara para un alargamiento visible de hasta 5 milímetros. Cepillo con cerdas dobles para tener volumen y levantamiento. Nueva Telescopic Lift Mascara. Lo único mejor que una Domino's son dos Domino's. Además, puedes pedirlas como quieras. Llévate dos originales grandes de un ingrediente por 298 pesos. ¿Qué tranza hay? ¿Por qué te pusiste así cuando esa señora pegó en el bus? Sí, estábamos rompiendo. Ya ni las propinas alcanzamos a recoger. El que se va a quedar con la lana es don Pepe. ¿Quién sabe si nos va a querer compartir, eh? Oye. Blanco, ¿qué pasa? Si hasta parece que hubieras visto un muerto. Sí, sí, seguro. Pepe se encargó de la lana. Luego le decimos que las reparta. No, no, no. Eso no me importa. ¿Qué te pasa? Quiero saber qué pasa. Es una larga historia. No me gusta recordar. Eso para mí ya estaba olvidado. ¿Y qué? ¿Yo me quedo así? ¿Viendo cómo algo se te rompe aquí? Es que es muy duro hablar de eso. No me gusta, me hace daño. Ya, no la hagas. Fíjame, ¿qué pasa? Esa señora que vimos en el micro. Es mi mamá. ¿Tu mamá? Pero, pero si tú nunca me dijiste que tu mamá estaba viva. ¿La viste así hoy nada más? Hace años no sabía nada de ella. Llevamos años en estas calles y jamás pensé en este día. Hace mucho decidí salirme de mi casa y perder contacto con mi familia. O bueno, lo que quedaba de ella. A ver, ya, pero suelta la supa completa. A ver, yo soy tu compañera de vida en lo buenas y en lo malas. ¿Me puedes decir todo? Eso sí, menos que eres casado, ¿eh? No, no. ¿Qué pasa? Amalia tuvo que tomar una decisión de vida. Y en esa yo no era su prioridad. Ay, Dios. Bueno, ¿qué es la historia? ¿Qué, que le cuente o seguimos corriendo como cabras? Ay, no, 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 no. Porque yo todavía tengo energía, le advierto. No, Amalita, sígale, sígale, por favor, ya. Ya, ya, ya. Ay, pues... Eso. Que yo... Pues... Hace muchos años que vengo cargando un dolor muy grande. ¿Por qué un día mi hijo, el más grande, se fue de la casa? Y ese payasito que vimos hoy, ahí en el micro, es él. Rubén, mi hijo, mi hijo perdido. Cuando tuve a mi bebé, mis papás en vez de maltratarme y correrme de mi casa, me dieron todo su cariño y apoyo, para que los dos tuviéramos una buena vida. Venga, se para acá, mi suelta. Ay, Amalita, porque a lo mejor buscamos una banquita, una tiendita, ya se sé. ¿Por qué? Pues estás de la que dice que ya no puede más, como usted diga. Tienes razón, aquí nos quedamos. Ándale, sígale, cuéntame. Le juro por esta, Néstorita, que mi papá y mi mamá fueron los mejores del mundo conmigo y conmigo. Nos ofrecieron todo. Si no hubiera sido por ellos, yo no sé qué hubiera hecho. Mire, me lo cuidaban cuando me tenía que ir a trabajar. Me prestaban dinero cuando no me alcanzaba. No cabe duda de que Diosito me los mandó, ¿eh? ¿Y sus papás todavía viven, Amalita? No, mi papá ya no. Le dio diabetes y se murió. Ya saben las últimas, el pobre. Y mi mamacita santa pues sigue viva, pero pues ya no puede ayudarme en nada. Ya, ya, está muy malita la pobre. Al contrario, yo soy la que le ayudo a ella con lo que sale de la torpería, ¿no? Mira, aquí estoy yo con mis dos abuelas. No sabes cuánto los extraño. Oye, pero entonces ahí yo no hay una historia. Si tan bonito es todo y tanto los extrañas, ¿por qué se separaron? Él fue lo que pasó. Órale, está guapo. ¿Es tu papá? No, para nada. Era el novio de mi mamá. Bueno, supongo que todavía es. ¿Y te dieron solos o qué? No, ¿cómo crees? Digamos que todo estaba perfecto. Hasta que a mi mamá se le ocurrió rehacer su vida con ese güey. Dice que un plomero muy bueno. Al principio, él le bajó la luna y las estrellas. Y mi mamá, que seguro se sentía muy sola por ser madre soltera, le creyó a ojos cerrados. Estoy seguro de que al principio no era tan malo. Yo nunca había visto a mi mamá tan contenta como el día en que se fue a vivir con él. Todo parecía estar bien. Rodrigo era un presumido de primera. Y como le gustaba mandar, todos teníamos que hacer siempre lo que él decía. No había manera de estar bien con él. Pero cuando estaba más chavo, sí llegó a tener detalles chidos conmigo. No puedo negarlo, me enseñó muchas cosas. Así estaba todo. Hasta que un día mi mamá salió embarazada. Y esto sí que abrió una puerta hacia el infierno. ¿Pero por qué? Si un hijo es una bendición. Rodrigo nunca quiso hijos propios. Por eso se buscó una que ya tuviera uno. Y eso me quedó bien claro el día que le puso una madrilla a mi pobre madre. Y poco a poco, la cosa fue subiendo de tono. Empezaron los pitos, los golpes, los huesos rotos y las sillas al hospital. ¿Y cómo lo sabes? Porque es la historia de muchas mujeres y de muchos hijos. Ya. ¿Y qué pasó con Rubén? ¿Cómo lo perdiste? Ay, amadita. Para contarle eso tengo que partir del mero principio. Y pues hay cosas que me dan vergüenza contar. Ay. No me hagas de chivos los tamales, si no estamos para juzgar, estamos para que nos juzguen. Bueno, conste, eh, Néstor, ahorita luego no se vaya a asustar. Ya, ya, escupe. Ay, pues, resulta que cuando Rubén era chistón, yo conocí un hombre. Ay. Pero un hombre, mi corazón, mi soltado. Con unos brazotes. Con su estómago de lavadero. Y unos ojos negros. Que yo me perdía en ellos. Y era trabajador como él solo, ¿eh? Al principio sí quería a mi Rubén. Hasta jugaba fútbol con él. Se lo llevaba ahí a... A correr y todo. No cabe duda de que tuvimos buenos tiempos. No, pues, parece una película romántica. Pero, ¿qué pasó después? ¿Por qué cambió? Pues, es que resulta que Rodrigo no quería tener hijos con hijos. El caso es que... Cuando Rubén tenía 13 años... Pues, que me embarazo de la niña. Ah, o sea, su hija es de este señor. Pues, sí. Lo que pasa es que yo quería tener a tu hijo. Esa es la verdad, mi suelta. Pues, no le dije nada. Y cuando se dio cuenta... De que no me estaba cuidando... Uy, se puso como un loco. ¿Y qué pasó con Rubén? ¿Cómo se perdió? ¿Dónde se perdió? Entonces, es que a mi hijo del niño... Le gustaban mucho los deportes. Entonces, él... Pues, empezó así a agarrar cuerpo, ¿no? Y se puso todo grandote y fuerte. Así es como lo viste hoy. Pues, sí, Rodrigo. ¿Pero cómo se te ocurrió decérselo a la niña? ¿Y a quién quieres que se lo diga? Pues, a mí, porque... Pero tú tampoco trabajas. ¡No alcanza! Te lo dije una y mil veces. ¿Para qué otro hijo? ¡Ya lo quiero! Es que no te lo digas a la niña nada más. ¡Ya, píjate a la niña, Rodrigo! ¡No te lo tocas! ¡No te lo tocas! ¡No te lo tocas! ¡No te lo tocas! ¿Qué fue, Rodrigo? ¿Te le ibas a agarrar a trancasos? Métete con alguien de tu tamaño. Pero a mi mamá no la tocas. ¡No te lo tocas! ¡No! 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 ¿Qué hiciste esto? ¡Hijo! 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 ¡Vete! ¡Vete de volar a casa de tu abuelo! ¡Ándale! ¡Si lo pienses, vete! No, no, no te voy a dejar sola. Por favor, toma este dinero. ¡Úsalo en tus hermanas! ¡No, no, no! ¡Por favor, vete! ¡Hija, por favor! ¡Vete! No, traiga a mi hermana y nos vamos los tres, hija. No, a ver, confía en mí, piensa. Confía en mí, ¿ok? Yo voy a arreglar esto y vamos a estar bien. ¡Vete a casa de tus abuelos! ¡Los cuidas! ¡Que no falten a la escuela! ¡Ya, vete de volada! A ver, mi amor. ¿Cuándo puedo regresar? Por ahorita no, mi hijito. Yo te aviso. Ven, toma esto. Dios te bendiga, hijo. Te quiero avisar. ¿En serio te vas a quedar aquí? No entiendo por qué lo haces. No entiendo, amor. Y entonces, ¿cómo fue que se perdió Rubén? Pues ese mismo día. La cosa es que ella nunca llegó a casa de mis papás. No sabe cómo lo busqué. Fue de casa en casa. Toqué todos los timbres. Puse anuncios en el periódico, en internet, en todas partes. Ella sabía que estaba vivo. Porque la gente me decía que lo veía por ahí. Y entonces... Entonces entendí que no me quería ver. Y ya no supe nada. ¿Nada? O sea, ¿nada de nada? Nada. Hasta hoy en el micro. Amalita, tantos años de conocernos y nunca me contaste nada. Pues sí. Es que hay cosas de las que es mejor no acordar. Porque las vuelve uno a vivir. Uy, qué ripado, ¿eh? Chido, gracias. ¿Taquí se las propinas? Clarín, ¿con qué creo que pagué esas delicias? Ay, no, pues mejor nos hubiéramos ahorrado esa lana. Yo les preparaba unos sándwiches de atún aquí. Ya saben que se andan necesitando lana para pagar la renta cada mes. Tranquila, muchacha. Mira, aquí hay mucho más. Eso yo creo que les alcanza. Además, les acabo de conseguir un show con la Susanita. ¿Es infantil o qué? No, no, no. Es una fiesta para adultos. Payaso para adultos. Pero, pues antes de machinar bien ese disney, quiero que me digan una cosa. ¿Por qué salieron corriendo así? ¿Quién es la doña esa que salió tan bien disparada atrás de ustedes? Pues resulta que esa doña es mi mera jefa, don Pepe. No. ¿La verás tu jefa? Pues algo bien grave la debe haber pasado, ¿eh? Porque está sentada aquí a la vuelta en la banqueta como indigente. Y está berreando en el hombro de la otra señora que venía con ella. ¿Por qué no la buscas? Ya pasó mucho tiempo. Chance, ella te necesita. Ya. ¿Hace mucho tiempo que no la ves? Sí, carna. Un buen de tiempo. ¿Y buscarla yo? No manchen. Si ella fue la que se quedó con el borrachales del marido. Hasta me sacó de la casa. Mira, carnalito. La verdad, yo no soy nadie, pues... Para meter mi cuchara en esto, ¿no? Ni he enterado, estoy bien del asunto. Pero, pues, ¿no te has puesto a pensar que a lo mejor si hizo eso... ...fue para protegerte a ti de ese güey? Oigan, par de dos. ¿Se imaginan toda la dana que nos podemos meter si se arma en su canal de YouTube? ¿Cree? Sí, mira, ese bailecito que tienes, así, con las nachas ponchadas. Y luego, que le avienta a Carroberna, es una joya, mía, Liz. Pues, yo voy a sonar como abogado del diablo. Pero, la verdad, yo sí pienso que tenemos que mejorar el diablo. ¿No? A veces, ni tú ni yo sabemos qué hacer. No. Mira, yo creo que lo que pasa es que luego tú te sobreactúas cañón. Y eso a mí me saca un buen de onda. No manches, güey. ¿Qué pasa si estás pensando en lo de tu mamá? El varo más fácil que has hecho en tu vida ¿Por qué no la perdonas? No puedo, chaparra ¿No ves que ella me corrió de la casa? Me mandó con mis abuelos sin siquiera decirme cuándo regresar Está claro que ella no me quería ahí Yo estorbaba en su relación con ese güey Pero tú podrías perdonarla y empezar desde cero Es lo que hacen las mamás, lo hizo por ti ¿Qué no? Yo no necesito empezar de cero Te tengo a ti, tengo al Pepe Tenemos chamba, tenemos dónde vivir Ella hizo su vida y yo la mía ¿Y qué crees? Estoy a toda margaritas A toda margaritas, pero con un mañita en el alma Yo estaba bien Todo fue culpa del Pepe por andarnos subiendo a dar shows en los micros Yo sabía que ese business no nos iba a dejar ¿Y qué pasó? Ahí vamos de necios Si quieres hablamos del negocio Pero la neta, la neta, se te nota que traes bien atorado eso Ya, perdónala Y te he puesto otros 50 pesos ¿A qué le extrañas? Extraño el recuerdo de mi mamá cuando era niña Los momentos felices La familia completa con los abuelos Sí Pero ella también necesitaba un amor Para no sentirse solita Pero se equivocó No, lo hacemos todos Todos matemos la senda una vez Al menos en la vida Ya, flaco A ver, Pepe, cuénteme ¿Cómo le va en el show a ese de los payasitos de oro? ¿A poco sí se vive de eso? No, Néstorita Pues de que se vive, se vive Ya ve al Rubén y a la Alicia Ahí van, salando parejo Poco a poco, pobremente Pero, pues ahí están La neta es que yo tengo familia Por eso tengo que andar en la choferiada Si no, uy Me la pasaría con los chavos Ahí dando el show Por eso yo ya les dije Que tienen que ampliar el negocio Tenemos que presentarnos en todos los lugares Donde se pueda Pues sí Es que son rete buenos Yo ese día no alcancé a ver muy bien el show Ahí en el micro Pero la gente estaba risa y risa La neta, doña Amalia El muchacho vale oro Es trabajador Es estudioso Es talentoso Es fiel Está bien enamorado de la Alicia ¿Qué? Dice más de que ya ahí se quedó Achis, achis, Pepe ¿Te dijiste estudioso, muchacho? ¿Sí? Esté estudiando la nocturna Para poder continuar con el show Y trabajando y todo Figúrese, quiere ser arquitecto El arqui Rubén Lo que pasa es que cuando se gradúe La remodelato del changarro Pepe, no sabe qué alegría me da escuchar eso La verdad es que de todos estos años Que no lo he visto Me remordía mucho la conciencia Pensaba que había acabado en malos pasos o algo Yo no sé qué pasó entre ustedes, ¿no? A veces, pues uno comete errores Pero lo que dice Es que ese día cuando la vi correr atrás de él Esas cosas solamente las hace el corazón Un arquitecto Bien, ¿tacias a parar? Claro que ya es Vámonos Eh, aguanta Te quería decir algo ¿Qué pasó? Gracias por escucharme Y estar ahí para mí Chido La neta Chido Ah, travieso muchacho Ahora, bueno, ya para qué hay que trabajar ¿Trabajar? ¿Y eso cómo se come? Con las manos Y con la risa Adiós 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 ¿Y ahora tú? ¿Estás llorando por la cebolla o por tu hijo? Ay, ya no sé, Néstorita Digamos que con la cebolla me di permiso Pusamos otra vez a buscarlo, maldita Mira, yo te lo zancoloteo Y te lo traigo para acá Y lo hago entrar en razón No, no creo, Néstorita Ya le batallé mucho con ese muchacho No sabes todo lo que he sufrido por él Y ahora lo veo ¿Y qué hace? Sale corriendo Se portó como un témpano de hielo ¿Sabes cómo se desbarató un témpano de hielo? Con calorcito Con amor Y a ti eso lo tienes de sobra Mira, si un día lo dejaste ir Es momento de hacerlo regresar Y nunca más dejarlo escapar El Pepe dijo que iba a hablar con él No lo sé La verdad es que tengo miedo Tengo miedo de que se vuelva a ir Tengo miedo De que no me quiera ver Adivinen en dónde estuve Uy, si fuera divino Me canso que me montaría un acto de magia Mejor cuenta En la tortería de tu mera jefecita Deja de decir tonterías ¿Ves? Te dije que no era buena idea esto Hay que buscar otro lugar para dar más shows Ya ¿Tú qué andabas haciendo ahí? Pues después de que las vimos Las voy a ir topar ahí en la ruta Y bueno, pues estuvimos platicando Y doña Néstora hasta me invitó una torta Uy, no saben qué calidad, eh Cocina Mexa de primera Qué suertudo Siempre hizo las mejores ¿Y viste a su güey? El pastel A él sí no Lo que sí es que pues las invité al show Que vamos a dar hoy ahí en la plazuleta de las bujías No tienes derecho a... Que no tiene derecho a decir nada Eres tú Ya El destino te está dando otra oportunidad Y eso debería de agradecerse Digo, y además pues yo nomás les estoy avisando Para que no los vaya a tomar hoy por sorpresa Eso sí Quiero el show mucho mejor que el de la micro, eh El de hoy tiene que estar a todo dar Ándale ya Damas y caballeros Niños y niñas Atención por favor Que suene fuerte el aplauso para recibir al único Al inigualable show de Pepe Y sus payasitos de oro Ahora fíjate que así no va Ay Ya, ya hasta perdiste un pie derecho Mira, así es Ay, tengo que aceptar que tu hijo es bien gestoso, eh Claro Bueno, la payasita también Pero él mucho más Ay, bueno, pues es que es mi hijo Tiene carisma, ¿no? El de hoy es el príncipe así que van del grito y mazo ¡Pollacita! Fuerte, fuerte el aplauso para ellos Bueno, y como todos ustedes saben Todo trabajo requiere de una remuneración, ¿no? Así que, cayéndose con la propinita ¡Eso! Oye, ¡eso! Pues con todo y todo no salió tan mal el día, eh Por lo menos para los reemplazos y los remiendos Sí sale Hay días buenos, hay días malos Hay días regulares Pero en todos pienso en ti, hijo Dijito, escúchame Vine para pedirte perdón ¿Por qué tendría que perdonarte? Pues por todo lo que hice Por no saberte cuidar Por no protegerte como debía Por dejarte sin casa Eso ya pasó Yo estoy bien Hijo, escúchame Desde que casiste de la casa mi vida se volvió un infierno Y no es justificación, de verdad A lo mejor me merezco todo lo que me está pasando por lo que hice Pero necesito que me perdones El pasado pisado El futuro está allí Sí, hijo Yo sé que mi pasado me condena, pero Aquí está el presente para vivirlo, hijo La vida sigue No puedo sacarme esos recuerdos de aquí Es aquí en donde me dieron los peores golpes Yo lo sé, hijo Pero eso ya pasó Ya todo terminó De verdad Yo corré a Rodrigo para siempre Y poco a poco fue llegando la sanación Hijo Te busqué por todos lados, mi amor Nadie me daba razones de ti Tus abuelos estaban enojados Por lo que hice ¿Y Rodrigo? A Rodrigo lo agarró la policía Ahí, el día que me atreví a denunciarlo a las tres cuadras de la casa ¿De verdad lo denunciaste? De verdad, hijo Y desde entonces tu hermana y yo empezamos a tener una buena vida Poco a poco Pero te extrañábamos mucho Pues mira, yo no sé tu ruido Pero con esta historia tan bonita Y ese lugar de portas ya me dio hambre ¿Por qué no vamos y lo visitamos? Sí, hijo A mí me daría muchísimo gusto si quieres Mira ya la tortería Me da gusto que hayas hecho las cosas bien Sobre todo por mi hermana Y si te sirve de algo Yo estuve bien Siempre me supe cuidar Así que no te preocupes por eso Chaparra, vámonos a la casa, ¿sí? Mañana tenemos que trabajar No, 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 no Eso sí que no ¿Qué? Quédate Yo no voy a permitir Que te le vuelvas a perder Te estás pidiendo perdón Vamos a hacer las cosas, Rubén ¿De qué yo no me enamoré? Carnal Mira, yo me llevo las cosas Ya deja de hacerlo tanto de jamón Vete con tu santa madrecita Muchas gracias Pásenle Oye, ¿y mi hermana? Quiero verla Ay, pues A ella también le encantaría verte, ¿eh? Pero es que no está Fíjate que se ganó una beca Para estudiar música en Morelia Y pues está por allá ¿Morelia? Órale Nunca he ido para allá ¿Vamos o qué, chaparra? Jalo ¿Y usted, señora, se apunta o qué? Pues para que no estés Sante en este caserón Ay, pues yo feliz, ¿eh? Y hablando de caserón ¿Ustedes qué? ¿Dónde viven? Pues en un cuarcito que renta ahí Al lado de la estación de metro No es mucho, pero Ahí estamos seguras ¿Y por qué no mejor se vienen para acá, eh? Desde que se fue tu hermana Yo siento que tengo muchísimo espacio para mí solita Y además así se ahorrarían la renta Y podrían seguir estudiando No Yo creo que no Esa es mi casa Es la que yo le puedo ofrecer a mi chaparra Y ya pronto tendremos una mejor Por ahora estamos a todo dar Ya veremos con el tiempo Pero no podemos venir a visitar cuando quiera ¿No? Está bueno ¿Qué es lo mejor que nos ha pasado? ¿Qué es lo mejor que nos ha pasado? ¿No te acuerdas de hace una semana cómo andábamos? Sin un clavo ni para comprar frijoles Aparte el patio está como maldado ¿Hace pues allá? No lo sé No lo sé Es la primera vez que hablo con ella después de años Ay, ¿eso qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada ¿O es más? ¿Qué tal si pasa algo chido? Y tú te puedes dedicar a tus estudios Y yo puedo ¿Tú qué? Pues yo puedo dedicarme a mi bebé ¿Estás embarazada? Sí, no te lo había dicho Pues porque me hablas con todo de tu mamá Pero me interesa más bien Ay, chaparra Es la mejor noticia que me has dado Vamos a ser papás Vamos a tener un bebé payasito Seguro va a estar igual de bonito que tú Ay, Dios mío Rutas de la vida Ya volvemos Lo único mejor que una Domino's Son dos Domino's Además puedes pedirlas como quieras Llévate dos originales grandes De un ingrediente por 298 pesos Salvo multiusos limón bicarbonato Deja tus pisos brillantes Arranca suciedad del baño Y también saca la mugre dejando tu ropa limpia y fresca Encuéntralo en tu tiendita Los rayos UV Causan 80% de los signos de la edad Nuevo L'Oreal Paris Ubi Defender Con filtro FPS 50 más Y ácido hialurónico En tres meses reduce siete años de manchas solares Y previene las arrugas Nuevo Ubi Defender ¿Por qué lo valemos? De L'Oreal Paris Ay, qué alegría, hijo Pásenle, pásenle Bienvenidos, están en tu casa Gracias Pásale, mi amor Se pueden quedar en el cuarto Si ustedes quieran, ¿eh? Ustedes eligen el que más les guste Solo es por Alicia Yo... No Tu cuarto Está limpio Si quieres te puedes quedar ahí ¿Sabes? Habló tu hermana Está bien contenta De que se van a quedar aquí un tiempo, ¿eh? Oiga, señora ¿Dónde está el cuarto? Allá arriba, mira Te lo voy a mostrar Pásenle por acá Pásenle ¿Te acaso? Sí Es que sea Sí, ayúdame Gracias Está bien chida su casa Sí, ese de allá está bonito Porque da al patio Ay La vista da al patio Ay, la vista da al patio ¿Y tú qué haces aquí? Algo Ay, si tengo que llame, por favor Eso no me llame, por favor No estoy para atrás, apestas ¿Quién tocó, mijo? Lárgate antes de que llame a la policía Ayúdame, ayúdame, por favor Almeida, ayúdame Ayúdame Te puedes quedar aquí hasta que se te pase la borrachera, ¿eh? Después de eso ya Te levantas y te vas ¿Y yo qué? ¿Eh? Esta casa es mía No es cierto ¿Qué no te acuerdas que te pagué hasta el último centavos? ¿Y Rubéncito? ¿Eh? Bien grandote ¿No que andaba perdido? ¿Eh? Ya regresó Y tú que andabas Sí, 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 por ahí Ya sé que andaba trabajando de payasos En lo que siempre fue Oye, cállate, ¿eh? Si vuelves a decir una tontería Sí te me largas de la casa ahorita mismo ¿Y qué? Caigo muerto aquí enfrente ¿Eso quieres? ¿Eh? Estoy enferma, mamá Ya Estoy muy Pues a mí eso ya no me importa A mí eso no me sirve de nada Mañana en esta primera hora te me vas Después de un menudito Es más ¿Dónde está mi hija? ¿Eh? Hágale Dile que vino su padre La vino a ver Esta casa es mía ¿Qué? Y la vieja Hijito Por esto que se va En cuanto se le pase la borrachera ¿Otra vez? Mira, yo sé que hace rato que se fue Y que el tiempo pasó Pero ¿por qué tenía que aparecer justo cuando yo volví? Pues vino a ver a tu hermana Pero mira, lo importante es que tú ya creciste Y eres todo un hombre Dispira, respeto, hijo Me voy a asegurar de que se largue en cuanto despierte Gracias Maldito chamaco Y vamos a asegurarnos de que no se le ocurra regresar El mugre ex marido de mi madre regresó Está aquí No puedo moverme Ven por favor El pasado está a punto de alcanzarme Hijo Yo sé que Rodrigo es una persona que está equivocada Pues es el papá de tu hermana Y por lo mal que bien Siempre cumplió con sus obligaciones ¿Ese güey cumplió? Ay, por favor Mejor ni hablemos de esa mamá No, sí, de verdad Don Tavo cada semana Me hace llegar todo el mandado Durante todo este tiempo Yo te he hecho llegar el mandado No podía con la idea de que a ti y a mi hermana les faltara nada Ay, hijo De verdad Hijo, ¿y por qué no hablabas? ¿Y por qué no venías a la casa? Y yo creyendo que era él Hijo, no sabes cómo te lo agradezco Si no fuera por ti Por ese mandado Yo no hubiera podido sacar adelante la tortería De verdad Gracias, hijo Ay, pobre Don Tavo, ¿eh? Nunca me dijo nada Nunca supo Yo me las ingenio Hijo Nunca te vuelvas a ir de la casa, ¿sí? Vamos a pintar una familia Más ahora que me van a hacer abuela, ¿eh? Órale, gracias Tú no eres bien cambiadora, ¿eh? ¿Ah, sí? Y tengo un apuetito voraz ¿Y qué pasó con el maldito? Mañana se va a primera hora Sí Vamos a ver quién saca quién A ver, ¿cuánta ganas? ¡Dame toda la verdad! ¡Pero pude! ¡Máñana, máster! ¿Qué tienes con mi guardada? ¡Sácalanlo! 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 ¡No la toques! Ay, no veo nada ¡Ya está muerto! ¡Yo lo maté! ¡Yo lo maté! Llegaron justo a tiempo Pues, ¿cómo no, hijos? ¿En cuanto me llamaste luego no me dieron a la tarea de llamarla para tuya? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, hijo? ¿Tú? Adiós. 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 ¡Rupas a la vida! ¡Qué emoción! Por aquí hasta Moreña, ¿eh? Por mi cel. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Paso por ella. Llegaron las vacaciones. Sí, sí. ¿Cómo está mi chapada? No, no, hombre, pero... Ya vuelvo para aquí. Eso es todo, pues ya estamos. Por aquí. ¡Dale a ti, venga! ¡Vámonos! Llegó el tiempo de reencontrarme con mi familia. Y aquí va la nueva familia que la vida me permitió recuperar. Esa tarde que yo solo quería ganarme unos pesos en este mismo microbus, el destino me cruzó con esa mujer que solo quería lo mejor para mi vida. Por fin las rutas de la vida nos estaban llevando a un nuevo camino para recuperar el tiempo que un día dejamos. ¡Estamos juntos!